Verónica es una muchacha muy linda. Hace mucho que se conocen. Más o menos dos años. ¿Eso llevan de novios? No, un poco menos. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Y nuestra invitada? Todavía no baja. Mañana empieza el congreso, ¿verdad, Rubén? Sí. Debo salir temprano para llegar a tiempo. Le pediré al chofer que te lleve. No, no, no es necesario, José Andrés. Puedo irme en mi coche. No, no, de ninguna manera, Rubén. Teniendo al chofer en la casa no tienes por qué irte en tu coche. Además, te evitas el problema del estacionamiento. Gracias, Amparo. ¿Y cuánto tiempo dura ese congreso? Aproximadamente tres días. Me imagino que tendrás las noches libres. Me gustaría que saliéramos los cuatro. Será la única manera de que mi esposo me saca a pasear. De modo que te vas a casar pronto. ¿Y cómo se llama tu novio? Francisco Suárez. Pero pues yo le digo Paco. Mi Pacorro. Él vive en la vecindad donde yo vivía con la Marisol. Qué interesante. Me gustaría tomar algunas fotografías en esa vecindad. Así que tú eres retratadora. Fotógrafa. Ay, oye, pues a ver si me tomas las fotos de mi boda, ¿no? Aunque pues no sé si pueda pagarte porque me imagino que debes de cobrar, cariñosito, ¿no? A ti no te voy a cobrar nada, Mimi. No, ¿no me vas a cobrar? ¿De veritas? De verdad, Mimi. Ese será mi regalo. Ay, caray, caray. Qué buena onda eres, ¿eh, Vero? ¿Y cuándo podrías llevarme a esa vecindad? Ay, pues tú nomás me dices. Yo puedo salir a la hora que quiera, ¿eh? ¿Te parece bien mañana? Juega. Mañana nos jalamos para allá, ¿sale? Adelante. Verónica. Te estamos esperando para cenar. Ella es Mimi. Hola, Mimi. Hola, joven. Bueno, vamos. Hasta mañana, Mimi. Ay, hasta mañana, Verónica. Con permiso, ¿eh? ¿Ya te hiciste amiga de la sirvienta? Es muy simpática. Además, mañana me va a llevar a la vecindad donde vive para tomar unas fotografías. ¿Y por qué no le pides a Amparo que te acompañe? La verdad, prefiero la compañía de Mimi. Vamos. ¿Qué le pasa, don Basilio? Lo veo muy nervioso. De tanto caminar va a ser un agujero en el piso. No, no. No, no, no. No es nada. Siempre. ¿Qué pasó, mi hija? Ay, don Basi. Qué feliz estoy. Ya tengo amigo otra vez. Entonces, ¿la reconociste? ¿A quién? ¿No dices que ya recuperaste a tu amiga? No, no, no. No, no, no invente. Yo no uso esas palabras que usted dice que yo dije. Yo dije que tengo una nueva amiga que se llama Verónica. ¿Verónica? Sí. Ya somos las grandes cuatachas. ¿De quién hablas, Mimi? ¿De la señorita que está aquí a visitar? Sí, la mismita, Dolores. Nos vimos y desde el primer momento surgió un impacto impactante. Yo soy así, ya saben. Ay, fígurense que a tu mañana vamos a salir juntas. Ah, ¿van a salir? Sí, como lo oye, don Basi. La voy a llevar a la vecindad para que tome fotografías. Porque ella es una famosa fotógrafa. De esas que toman fotografías importantes. ¿Y qué creen? Va a tomar las fotos de mi boda. Y día gratis. ¿Cómo la ven, eh? ¿Cómo les quedó el ojo? Pues yo soy así. Perdóname, Manu, pero prefiero ser sincero contigo. Tú no mereces que yo te engañe. Es por ella, ¿verdad? Es por Verónica. Estás enamorado de Verónica. Sí, Manu. Quiero a Verónica. Y deseo casarme con ella. ¿Por qué me engañaste, Rubén? ¿Por qué me hiciste creer que me amabas y que algún día podría llegar a ser tu esposa? Buenas noches. ¿Pero cómo? ¿Llorando? No pude evitarlo, doctor Saldívar. A ver, ¿qué le pasa? Nada. Eso es lo peor. Que no me pasa nada. Que no tengo nada. Que lo mejor sería acabar con esta vida inútil. ¿Tan mal se siente? Sí, doctor. Tan mal me siento. Pues se equivoca, Manu. Su vida no es inútil. Usted quiere hacerla inútil. Es joven, bonita, tiene salud. ¿Salud? Habla de salud cuando tengo los nervios destrozados. No se angustie, Malu. Ya verá que con voluntad y un poco de optimismo, superaré esta crisis emocional. Vamos a ver cómo está. A ver. Ánimo. Estuvo muy rica la cena, doña Amparo. Muchas gracias. Tenemos una cocinera maravillosa. ¿Y usted qué hace? Retírese de una vez. Esta muchacha cada día está más igualada. A mí me parece que Mimi es muy simpática. A Verónica le ha caído muy bien. Mañana me va a llevar a la vecindad donde vivía para tomar unas fotografías. Ay, por Dios, Verónica. No te rebajes con esa clase de compañía. José Andrés puede acompañarte. ¿Verdad, hijo? Por supuesto. Gracias, Amparo, pero prefiero ir con Mimi. José Andrés tiene que trabajar y... Rubén se va temprano al Congreso. Y no creo que a Rosana le guste frecuentar esos lugares. Para nada. Conmigo no cuentes, Verónica. Prefiero que Mimi me acompañe. Yo no veo nada de malo. ¿Por qué Mimi acompaña a Verónica a ese lugar? Además, la muchacha conoce perfectamente bien su barrio y puede llevar a Verónica donde ella quiera. Gracias, Leonardo. Pero con fotografiar esa vecindad me basta. Bueno, si me disculpan, los dejo. Yo mañana tengo que levantarme muy temprano y ya es muy tarde para mí. Te acompaño, querido. José Andrés, ¿por qué no les muestras el jardín y la alberca y toda la casa a ellos, eh? Buenas noches. Buenas, Pachis. Descansen. Bueno, pues vamos a caminar un rato. ¿Tú vienes? No, mi amor. Yo tengo que hacer algunas llamadas. También me despido. Hasta mañana. ¿Vamos? Bueno, pues vamos. Por aquí, por favor. La vida no es fácil, Malú. Si yo no hubiera luchado, jamás habría terminado mi carrera. La vida es linda y con salud se llega a conseguir la felicidad. La felicidad no existe, doctor Saldívar. Claro que existe. No me gusta verla con ese ánimo. Voy a pensar que no soy un buen médico ya que no he podido sacarla de esa depresión. Usted ha sido muy paciente conmigo y se lo agradezco. Quiero ayudarla, Malú. Confía en mí. Y en usted. ¿Me lo promete? Sí, doctor. Se lo prometo. Gracias. Es un jardín inmenso. La parte de abajo es muy agradable. ¿Gustan conocerla? Me encantaría. Yo los espero aquí. ¿No quieres caminar? No, prefiero sentarme un rato. Bueno, vamos, José Andrés. Vamos. Con permiso. Señorita Marisol. Perdón. ¿Cómo me llamó? Marisol. Por favor, Basilio, no. No, no tema. Puede confiar en mí. Nadie en esta casa la ha reconocido o no han querido reconocerla. Pero es absurdo. ¿Solo usted? Sí, señorita Marisol. Solo yo. Ya que soy una promesa viviente en boca de don Alonso. Don Alonso. Mi abuelo querido. ¿Qué? ¿Qué? Mi abuelo querido. Don Alonso. En su lecho de muerte. Se nos fue, Basilio. Se fue para siempre. Para siempre. No. No, señorita Marisol. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para mantener viva su presencia. Sus deseos. Y su perdón. ¿Por qué no me dijo nunca la verdad? ¿Osted mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? De veritas que es una chava a todo dar, Dolores. Yo creo que estás agarrando mucha confianza, Mimi. Ella es una señorita. ¿Ah, sí? ¿Y qué, yo no? Sí, pero, pues, tú eres una señorita y sirvienta. Ay, pues, la Vera me dijo que eso no le importa. Ella es como la Marisol. Si viera que hasta se parecen Dolores, si mi amigocha Marisol no anduviera desaparecida, pensaría que es ella. Cuando supo que usted era su nieta, la hija de su amada Sofía, prefirió guardarlo y esperar ganar su cariño primero. Por favor. Mi cariño se lo ganó desde que no conocí, Basilio. ¿Para qué tantas mentiras? El misterio de la salida de mamá de esta casa destorbe su vida. ¿Por qué no me dijo usted la verdad? Oh, José Andrés, ¿por qué? Muchas veces estuve a punto de hacerlo, pero... ¿Pero qué? Aquel era otro secreto que no me pertenecía. Y tuve que callar. ¿Otro? Y entonces hay otro secreto. ¿Por qué se fue, señorita? ¿Por qué se fue así, sin más? Igual que la señorita Sofía. No me fui, Basilio. No me fui. Mario me engañó. Diciéndome que su mamá estaba muy enferma y que quería verme. ¿Conaya? Pobre don Alonso. Si lo hubiera sabido... O mejor que no lo supiera. Amparo y Leonardo le pagaron a Mario para que me mataran. Entonces, tu mamá no quiere a tu esposa, José Andrés. Ahora no la quiere. Han tenido diferencias. Pero en realidad fue ella quien me insistió para que me casara con Rosana. ¿Por qué dijo Rosana que... en sueños llamabas a Verónica? Dime la verdad, José Andrés. ¿Te gusta Verónica? Por amarte mar y sol moriría Solo puedo ser Dios Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte trotaría los mares Solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el Fuego Por amarte mar y sol moriría